Yo creo que el principal defecto, y en eso cambia de país en país y cambian los momentos, es el excesivo foco en la violencia sanguinaria salvaje de los nartos. Es una cosa que es, digamos, sexy para la prensa, por razones obvias, porque significa una ruptura total de la normalidad que tienen los países, el caso de México es muy claro, pero la prensa termina regodeándose un poco más de la cuenta con el tema de la violencia. En México el caso es muy claro, en Colombia sucedió durante mucho tiempo. Entonces, encontrar el balance es muy difícil. Juan Villoro, el periodista y escritor mexicano, dice, no lo cito literalmente, pero la idea que él transmite, él dice, gracias a los medios, los narcos tienen la posibilidad de golpear dos veces, una en la realidad y otra más en la representación de la realidad. Entonces yo creo que una de las principales preocupaciones de los medios tiene que ser como a la vez que se informa sobre ese cataclismo que es la violencia del narcotráfico, no permitir que el narcotráfico además cause el impacto que causa multiplicado por la forma como los medios cubren ese tema. Y eso es muy difícil de hacer. ¿Qué es la violencia del narcotráfico? A ver, pues yo creería que los medios de comunicación de mi país actuaron mucho al vaivén de la espectacularidad de las políticas de seguridad, y me incluyo, o sea, a ratos nos dejamos deslumbrar, a ratos fuimos críticos, a ratos hicimos investigación y en otros momentos nos olvidamos de hacerla. Yo creo que no fue una línea consecuente con lo que estaba sucediendo con el país, la que pudimos ver en el trabajo periodístico. No quiero generalizar, de todas maneras hay medios de comunicación muy importantes que hicieron un trabajo valioso, pero yo creo que no fue sostenido en el tiempo ese trabajo para entender un poco lo que estaba pasando. Al final del proceso del presidente y ahora con este nuevo presidente se volcaron muchas investigaciones y muchos temas, pero fue justamente como pensar un poco por qué solo hasta el final se vio la mayor fuerza de trabajo, y no desde un principio. Estuvimos procesando todos los cambios, estuvimos analizándolos, pero nos quedamos con mucha información que no le dimos, digamos, la importancia o que no dedicamos a la gente para que la interpretara, para que la analizara, la comprendiera y la transmitiera. Yo creo que hubo un proceso que fue muy divorciado en el sostenimiento de lo que se debía o no se debía informar, y en gran medida pues los resultados los vimos cuando, siendo Colombia generador de tantos escándalos como las chuzadas del DAS, como Agroingreso Seguro y otros más que nos gastaríamos la cinta menumerándolos, no hemos visto que el impacto de la prensa haya sido tan poderoso y fuerte como si lo haya en otros países de generar ciertos procesos, o sea, ha habido mucha crítica, pero del dicho al hecho, como decimos en Merrillón hay mucho trecho y no hemos visto un impacto real, entonces ahí es donde los medios tenemos que preguntarnos en qué fallamos. Y yo creo que en gran medida, viéndolo con mucha humildad desde región, donde nos toca más difícil todavía el ejercicio periodístico porque no tenemos acceso a fuentes de primer nivel, viéndolo desde allá yo creería que fallamos en un proceso sostenido en el tiempo. El narcotráfico es un fenómeno sumamente complejo, que no es solamente un fenómeno criminal y que no es solamente un fenómeno de violencia muy degradada como el que tiene lugar en México, quiero decir, no simplemente matan a la gente sino que la decapitan, la descuartizan, los derriten en aceite, en ácido sulfúrico, etc. Eso lo que produce es ver al narcotráfico solamente como eso y borra el enfoque de, por ejemplo, el narcotráfico como un fenómeno social, cómo se alimenta, cómo se apodera de las sociedades, la capacidad de adaptación que tiene, lo rápido que evoluciona, cómo se adapta a la represión policial, por ejemplo. Se elimina mucho, por ejemplo, el narcotráfico es una forma de cultura también, los corridos mexicanos, todo el culto a los tatuajes, a ciertos santos patronos, a ciertas vírgenes en Colombia, la conexión que establece con comunidades pobres, por ejemplo, y cómo se alimenta todo el sicariato de esa inmensa desigualdad que hay en América Latina que genera comunidades totalmente marginadas, el sistema carcelario. Hay un montón de áreas, y te puedo hacer una lista mucho más larga, que son muy marginales en la agenda periodística y, en consecuencia, no forman una parte importante del debate público. El tema de políticas, por ejemplo, qué hacer ante el narcotráfico, qué hacer ante las drogas ilegales, es un tema que es materia de muy poca discusión en la prensa latinoamericana. Y en Centroamérica la situación es diferente. Te digo que hace falta en Centroamérica, hace falta que nosotros los periodistas le compensemos a la población una deuda terrible que tenemos con ella. Ni siquiera entendemos en Centroamérica cuál es uno de los fenómenos que nos está devorando desde 1988. No entendemos qué son las pandillas. Y los periodistas no lo hemos sabido explicar. No hemos sabido explicar cuál es la diferencia entre la Mara San Batrucho y la Pandilla 18. No hemos podido explicar cuáles son los intereses económicos, si es que los hay detrás de ellos. Nadie ha hecho un buen material sobre por qué en 1988, con este plan de deportación, las pandillas empezaron a llegar. Son periodistas de afuera los que nos han contado nuestra realidad de violencia. Y justo esto ocurre en un momento en que la situación está cambiando. Empiezan a llegar con fuerza los cárteles a países como El Salvador. A Guatemala ya están desde hace mucho, y en Honduras. Y mientras tanto no hemos podido contar a las bandas anteriores del crimen organizado. Que estaban ahí. Lo que tenemos en Centroamérica es una deuda terrible, terrible, que ya es hora de que el periodismo empiece a compensar. En el camino es... En el camino fue un proyecto de cobertura migratoria de los migrantes indocumentados que atraviesan México o Estados Unidos. Es un proyecto al que le tenemos un particular cariño desde el Faro. Porque fue un proyecto que nos permitió a un grupo de periodistas del Faro, de documentalistas y de fotógrafos de la Organización Española de Fotografía Documental, Ruido Foto, Estar durante un año y medio metidos solo en el camino de la migración, muy vinculado al crimen organizado, que se vincula con los negocios de la trata de mujeres para prostitución, del tráfico de personas, etc. Y pudimos disfrutar esto que es dedicarte a solo un tema durante un año y medio. Y producto de eso salieron el libro de crónicas, Los migrantes que me importan, el libro de fotografías en el camino y un documental, un largometraje documental que se titula María en tierra de nadie.